Hablamos ahora de la actividad que está programada por parte de la Secretaría de Cultura de la Nación y comienza en las próximas horas porque nuestro país será sede de la primera reunión del Consejo Rector del Observatorio Iberoamericano de la Cultura. Un encuentro, decíamos, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos que va a contar con la participación de representantes de 19 países y de distintos organismos internacionales. Según se informó, los principales objetivos del observatorio consisten en construir un espacio cultural común en la región y desarrollar un sistema compartido de medición y evaluación de avances en la materia. La apertura de las jornadas tendrá lugar a las 9 en la sede porteria de la Organización de Estados Americanos en la calle Paraguay al 1300.